La Mujer del Mundo La Mujer del Mundo Hay que hacerle un homenaje a la mujer que trabaja A esa mujer que demostró lo que vale estudiando una carrera Y hoy además de madre que confesó la escuela A esa mujer que consiguió con esfuerzo ser alcanza La Mujer del Mundo La Mujer del Mundo A esa mujer que se quedó sin marido Pero no juro que indice y para guiar a su sitio Tuvo que hacer lo imposible A esa mujer A esa mujer que abarcó todo su sueño para dedicarle su vida A un papá de enfermo que tanto la necesita A esa mujer Hermana, amiga, hermosa, abuela, madre y señora Qué suerte por nacer Bendita sea la hora Que me parieron mujer